Hola de nuevo, finitas y finitos, sean bienvenidas, hola Sponjoso, sean bienvenidas y bienvenidos a este video en el que como ya vieron en el titulo pues vamos a competir de 10 minutos ¿no? pero lo vamos a hacer por bloques de 5 y 5 y aquí yo quiero pedirle a Sponjoso que como es el invitado del canal pues si el comience, ¿qué dices Sponjoso? ¿comienzas? me parece super bien, va a tener 5 minutos y vamos a estar contando cuantas torres hace de 7 ¿no? de las normales ¿te parece? y si quieren ver después la segunda parte si es que están viendo este video seguramente ya estará publicado pero si no se va a publicar ya muy pronto en el canal de Sponjoso Juega, entonces comencemos, ¿está listo Sponjoso? vamos Fini, yo voy a estar dando el skip, ¿va? va, que comience en los 5, 0, 0 y vamos a prepararnos para darle skip justo acá y a la de 3 Sponjoso, 1, 2, 3, ¡que comience! vamos a grabar Sponjoso así que tenemos que correr 5 minutos para pasar las torres que yo pueda, ¿va? exacto Sponjoso, a ver si vamos al primer nivel Fini si, pero es Sponjoso, te he visto jugar, tú puedes, vamos pa'ca, vamos pa'ca, intentando grabar Sponjoso, ¿dónde está Sponjoso? juega, aquí está, miren esta es la técnica Sponjoso, señora, brinca hasta acá ya, yo siempre intentaba brincar ese cubito y pues nunca pasaba, ¡tú puedes Sponjoso! venga, Sponjoso, Sponjoso, Sponj, 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 venga, no bosteses Sponjoso, hay un bostezazo Fini, por eso te desconcentras, eso, es que con su zapatote está más difícil por Sponjoso, jugar tower, eso, venga, 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 en primera plana, Sponjoso salta y viene, se acerca, salta, salta, bien, ahora lo perseguimos por atrás, gracias Fini, gracias por venir narrando esta aventura épica, es una gran aventura Sponjoso, para mí es muy Sponjoso estar aquí en esta reunión Sponjosa, venga, Sponjoso, sí, sí, la venimos siguiendo de cerca, Sponjoso te voy a empujar, oye Fini, la parte, la segunda parte que sea con resortes, ¿qué te parece? me parece bien, ahí Sponjoso siempre gana, ¡ay, casi que me caigo! la cámara estaba a punto de caerse, a ver, vamos a grabarlo desde acá porque aquí va, eso, miren, miren nada más ese salto perfecto, a Fini nunca le sale ese salto perfecto, venga Sponjoso, si te sale Fini, ¡ay, no puede ser! ¿qué? tú sigue, tú sigue, me caí, estaba pensando que cuando tú seas cámara podrías tener el resort o algo así, para que... eso es muy inteligente, sí, ahorita creo que no pasa nada porque creo que ya te gané, o sea, tú como cámara pues... o sea, sí sé, a quién te refieres, ahí va Sponjoso, ahí está Susa, ¡no! ¡no! tan seguro que veía la victoria, yo también estaba viendo que ya habías ganado Sponjoso, la cámara ha vuelto, eso, eso, Sponjoso, con su zapatoso, el maloso, Sponjoso, el maloso, venga, venga Sponjoso, no te rindas, no te rindas, no te rindas, gracias Fini por los ánimos, pero ¿y aquí qué le va a hacer? ¿a qué le va a hacer? eso, eso, venga, 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 saltando Fini, ¿qué? porque ahora ya me siento más profesional, ¿sabes? ¿ya te sientes más profesional? ¿y tú no? ¿cómo en qué? no sé, en la brincación tal vez, tal vez sí, siento que se está acabando mi tiempo drásticamente, yo también siento que se está acabando mi tiempo drásticamente, ¡ay! casi me caigo, la cámara casi se cae, ¡ay! me estoy dando chichones ahí, un chichón es algo que te sale en la cabeza cuando te das así, ¡pa! sí, eso es, para acláralo, ¡ay! ya va Sponjoso con su super salto, ¡venga, Sponjoso! ¡venga, Sponjoso! ¡esponjoso, el seguridoso! brincando por allá, yo nunca había brincado ahí, es muy inteligente haber brincado, ¡ay! pensé que no ibas a llegar con tus zapatos yo también Fini, pero mira, las cosas me ponen... ¿qué lejos has llegado? ¿qué lejos estás llegando? ya se me caí, pero o sea, no tenía por qué caerme, a veces así pasa, no tenía por qué hacerlo, pero así pasó, a veces el camino así es, ¡caímate, mandalo! ¡la cámara se cayó otra vez! la peor cámara de la historia, ¡venga, venga! estoy lista para dar un skip, ¡no! 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 pues no siquiera llegué Fini, venga, tres, ¡ay! dos, uno, ¡ahora! ¡corre! ¡iniciamos! ¡corre Fini, corre! como si no hubiera mañana, ¡oh no! se repitió, el camino así es ¡cálmate Fini! ¡cálmate Fini! venga, saltando ¡ah! ¿qué pasó? estuvo muy cerca ¡ah! ¿qué pasó? ¡ay! 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 eso, cerca estuvo yo en mi casa tenía una cerca, que estaba muy muy cerca oye, se parece un montón del primer nivel al mío, de hecho yo diría que es igualito eso fue lo que dije, y tú me dijiste, ¡cálmate Fini! ya, bueno, pero eso no había terminado ¡ajajaja! a ver, ¡saltando, llegando! fini, porque te maté muy bien, porque si no te voy a ganar no, esponjoso y si te gano, ya fuiste a ver, venga, ¡ay! no puede ser ¡ay! no puede ser sí puede no sé por qué me regresé ya te lo digo yo que sí puede ser a veces me asusta y yo creo regresar oh no oh no, ¿qué viste? oh no, 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 no ¿por qué dijiste uno? sí, un nivel azul que gira todo casi se me olvida que aparece y desaparece casi que me da el patatús casi que me da el patatús ay wow a Fini, le dio susto sustos que no desaparecen no puede ser está este nivel que se van y vienen que se van y vienen ¿por qué dices? que grito tan extraño ¡no! como que grité de terror y después me recompuse pero ya se me había salido el aire jajaja jajaja el camino así es jajaja muchas EFs eh muchas, muchas EFs ay ¿qué me está pasando? salta, salta jajaja chigüeya jajaja desde el día que todos nacemos ay esponjocito ok venga 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 vengate de todos a ver cierta Si no eres así Ay, me cago No Listo Ha terminado 1, 2, 3, ahora Feliz Cano Cat Aquí estamos grabando esponjoso Venga esponjoso Si se puede ¿Qué pasó? Está bien cañón Pero si se puede, venga esponjoso Tú puedes, ya lo has pasado muchas veces No se puede Ya nada más te falta 1 3, 2, quédate que tapan, ya nada más te queda 1 No sé para dónde brincar Para donde tu corazón diga esponjoso Ok, venga Ah, esta está bien papa Voy a hacer dos torres finitos Venga esponjoso Porque estamos empatados, pero prepárate Empatados no, tú vas un poco más adelante que yo Ah, pero por .01 No, me caigo y se acabó En este no hay posibilidad de caerte Esponjoso, concéntrate Ay no, mis hijos, que odio Este es el más fácil Para mí, para esponjoso cuesta mucho Tú puedes esponjoso Ok, ya me acuerdo, este no está tan largo No, no está tan largo Los que me chocan son los que tienen la puertita esa que no te dejan pasar ¿Te acuerdas? ¿Puertita? Sí, el amarillo Ah La puerta Y brinco y me choco y me caigo Reboto Rebotas porque eres esponjoso Porque me doy cabezazos esponjosos Pobre esponjoso Pobre Venga Ay no Tú puedes esponj Es imposible ¿Cómo va a ser imposible? Lo has pasado un montón de veces Corre ¿Vieron cómo se lo pasó? Me siento como como un pan en este momento Con calma esponjoso No hay nada de prisa Me llegaba a fin Venga esponjoso Voy a tocar Venga esponjoso Ahora corre, corre, corre Este también está bien fácil al parecer Este nivel sí A ver Pero lo que sigue no sé A ver Me preocupa mucho No El siguiente según yo también está muy fácil El siguiente según yo también está muy fácil Venga esponjoso Esponjoso te queda un minuto Corre ¿Un minuto en serio? En serio un minuto Ah entonces sí llego Sí, sí puedes llegar Rápido esponjoso Venga Como si te viniera persiguiendo a un toro A su mecha No Tú puedes esponjoso Gírate Gírate ¿Qué? ¿Cómo se desalineó esto? Salta, salta con toda tu alma Si llegas Pero si nadie había llegado ¿Cómo se desalineó? ¿Quién sabe? A veces falla, ¿no? Sí Como que le hagan A veces que había llegado muy rápido Y yo no me había quedado Ojalá Su mecha Venga esponjoso ¿Qué tiempo falta? 18 17 16 Bueno Pues si quieras Estoy aquí Bueno Pero has hecho Casi una torre Una torre Y media Te toca, Fini Venga Lista Que comience el sufrimiento ¡Corre! Iniciamos, Fini Que inicie, que inicie No lo puedo creer Vamos corriendo Todos hasta ya La ventaja de Divirtiéndonos No, están haciendo esto Es que puedo sacar Mi respuesta Con calma y sabiduría Con calma y sabiduría, Fini Sabiduría finita Sé calmada, Fini No seas como yo Hace rato Que me puse nervioso Y se acabó Me da risa Porque una traducción De Keep calm O algo así En inglés Que en español Sería como Mantente tranquilo Aparece como Estate calmo Yo no sabía que calmo Era como un verbo Que se podía conjugar Yo tampoco Digo, ¿cuál verbo? No es un verbo Es un No importa Luego les enseño eso Fini es como la cita de las palabras Ella sabe que está bien Y que está mal Ahora no puedo No puedo pensar demasiado En esto Entonces Ya me lo llegas Ya esponjoso Ya Mero Wow Impresionante Atención Tenemos a Fini Juega Llegando con la retaguardia No pasa nada Para eso Tú lo resuelves Para La vida es un riesgo Carnal ¿Qué? Ok Salta 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 Fini Vamos ya Ok Este es el último Reconozco que estoy nerviosa Pero ¿Qué? Creo que podemos lograrlo Ok Tranquila Fini Tranquila No te pongas bien nerviosa Ya estoy bien nerviosa Esponjoso A nada de llegar A nada de llegar Oh Pobre Esponjoso Tú continúa Tú continúa No toques ahí Porque si no Ah Lo logré Skip Skip Ahora Corre Fini Este tiene muchos colores Y eso ya me puso nerviosa Venga Venga No Puedes decirme ¿Cuánto tiempo me queda? Dos minutos Dos minutos Si llegas Seguramente si llegarás Esta estrategia Nos va a costar 84 Salta Eso Ahora si salto Salta Fini Salta Salta para allá La vida es muy fácil Si con los resueltos La vida es más sencilla Venga Fini Venga Esponjoso Tú puedes Ok Estás a nada de llegar Quiero que lo sepas ¿Cuánto tiempo me quedas Esponjoso? 46 45 44 43 Ya basta Pues tú preguntaste Ya Ya Ok Vamos para allá Vamos para acá Tan 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 Tú puedes Bueno Más que yo Sí hiciste Casi haces dos toples ahorita Mi mente me engañó Así que me estás ganando Por mínimo Mínimo dos niveles Sí pero nada más Nada más Esto se puede emparejar Rápidamente Incluso podrían ser tres Tendremos que hacer Conteo bien al rato Bueno pues ya está Espero que les haya gustado Mucho este video En el que Sentí que las manos Me sudaron Y la siguiente parte La van a poder ver En el canal Esponjoso En el canal Esponjoso Ahí es donde vamos a estar Para la siguiente parte Va a ser muy divertido Esa vez vamos a llevar resortes Y pues vamos a ver Qué sucede A ver cómo nos va A ver si lo queremos chicar O no Espero que se cuiden mucho Ya saben que les enviésemos Contrú mi corazón Adiós A los Linsky Abracitos Adiós Por cierto no olviden Que se pueden entrar Al juego Falling Hurts Que creamos Y se llama así Falling Hurts Hay un video de eso En el canal Entonces pues ahí pueden verlo Y que ya tiene Una actualización Bien profil Está muy cool Sí está muy divertido Así que ahí nos vemos Adiós Y ya estáis